Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Ernesto, buenos días. De nuevo, como siempre, por La Cuenca. Bueno, sí, así es, Pedro. Estamos hoy acá en Río Turbio. Muy contento, en primer lugar, porque a pesar de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, en el día de ayer, ha impugnado las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina y la Autónoma de la Argentina, los trabajadores afiliados y las organizaciones adheridas a la misma, hemos resuelto que las elecciones se hagan en todo el país. Hoy están votando 1.200.000 afiliados en la República Argentina en la CTA Autónoma. Hoy hay más de 20.000 urnas en la República Argentina puestas en diferentes lugares de trabajo, como en este caso acá en el Hospital de Río Turbio, para que la democracia de los trabajadores la vamos a ejercer. No vamos a permitir que ningún funcionario del Estado, ni el Estado, ni los gobiernos intervengan en la democracia de la organización sindical del movimiento obrero en la Argentina, en este caso de la CTA. Por eso quiero convocar y decirle a los trabajadores que concurran, que la democracia está en peligro, el gobierno nacional está ejerciendo una dictadura en las instituciones de este país, ha tomado por asalto al Tribunal Superior de Justicia, ha tomado por asalto al Ministerio de Trabajo, ha tomado por asalto al Estado y desde así quiere hacer callar las voces que el pueblo y los trabajadores, los jubilados y las mujeres en este país hoy se están manifestando. Así que frente a esa dictadura, a ese régimen del gobierno de Macri y de la complicidad de otros que hacen de comparsa a la política de Macri, nosotros le estamos respondiendo con las urnas, con la participación de los trabajadores, así que quiero sin duda también agradecerle a nuestra organización de la seccional Aterreo Turbio que ha puesto a disposición la sede, los lugares para que la gente, nuestros afiliados voten y defiendan la democracia. Hoy lo que hay que hacer es defender la democracia con los trabajadores porque lo que estamos viviendo es un régimen, es una dictadura y esto pone en peligro las instituciones y el derecho a pensar distinto, el derecho a poder tener voces que manifiesten cosas distintas, por lo tanto frente a ese riesgo, frente a esa situación de peligro, hay que declararse en una desobediencia de vida total entre los trabajadores, los jubilados y el pueblo. Hablando un poquito de Río Turbio y ante la proximidad total que tiene usted con Aterreo Turbio, siempre se lo vio por la cuenca, el tema minero, ¿cómo se encuentra? Bueno, mire, la situación no ha cambiado con respecto a la política de la intervención, a la política del gobierno nacional, que es una política de no hacer nada, una política de no reactivar la mina, es una política de estar ganando sueldos como funcionarios de más de 300.000 pesos por mes y como tienen los medios de comunicación masivos a su alcance, viven mintiendo en la gente. Acá ya fracasó la política de Macri, acá fracasó la política de Aranguren, fracasó la política de los Pancho Roldán y los Zaidán, fracasaron. Ellos tienen que entender que fracasaron, totalmente han fracasado. Bueno, frente al fracaso no les queda otra que seguir mintiendo, mintiéndole a la gente. Hoy no se le paga los salarios y los aginaldos a los trabajadores, porque se han robado la plata. ¿Por qué digo que se la han robado? Porque el presupuesto nacional en el cual está la empresa, el organismo este de Río Turbio, en el Congreso Nacional, se aprobó un presupuesto y se aprobaron las partidas. Esas partidas, ahí están incluidas los salarios de todo el año, los aginaldos, los aportes patronales, los aportes sociales, ahí está todo. Y hoy dicen que no tienen la plata. Entonces, ¿se la robaron? Para nosotros se la robaron. Ahora, claro, como tienen todo montado, tienen todo copado, bueno, las denuncias van cayendo en saco roto, pero por eso se está devorando el pago de los aginaldos y de los salarios trabajados, porque quieren seguir extorsionando a los trabajadores mineros y a la comunidad de Río Turbio. Por eso nosotros también estamos encarando, junto con la multisectorial y con nuestra seccional de Río Turbio y sus cuerpos orgánicos, bueno, los pasos a seguir. Los pasos a seguir significa seguir defendiendo la fuente de trabajo, seguir defendiendo los salarios, porque bueno, estamos frente a una mentira. Acá lo que hay es una gran mentira y un fracaso. Acá lo que tiene que decir Seidán, que fracasó. Acá lo que tienen que decir los Pancho Roldán, fracasaron. Son unos ineptos. No sirvieron, no sirven. Esta gente está más... Si la ponés a vender chicles, es capaz que funden cualquier fábrica de chicles, porque no pueden ni vender chicles. Entonces, esta gente fracasó. Lo que tienen que hacer es dejar que los trabajadores decidan y que los trabajadores, junto con la voluntad del pueblo, pongamos en funcionamiento la mina y podamos terminar la usina para generar la energía que necesita nuestro país y generar los puestos de trabajo que se necesitan acá. Pero ahí reitero, fracasaron. La palabra y el título de estas cosas se llama fracaso. Fracaso. Fracaso de Seidán, fracaso de Arangur. Bueno, fíjese, Aranguren vino acá a Río Turbio. Aranguren se fue. Se fue como funcionario y no se pudo llevar el título que venía a buscar, que era llevarse los derechos de los trabajadores y arruinar a los trabajadores de la mina y arruinar a este pueblo. Bueno, los trabajadores unidos, organizados, han defendido y hemos defendido con nuestro pueblo de acá y de todo el país la mina de Río Turbio. Y lo vamos a seguir haciendo. A nivel país, ¿otro punto de lucha que esté trabajando, Bate? Bueno, estamos en un... Obviamente, usted sabe que el gobierno nacional tiene una política agresiva, violenta, criminal, con respecto a la destrucción del Estado, del Estado Nacional. Ahí han hecho una campaña contra los trabajadores de Astillero Río Santiago. Han hecho una campaña difamadora. Es decir, yo reitero esto de la difamación, de la mentira, porque lo único, de la única manera que estos tipos pueden seguir gobernando es mintiendo y redoblando la mentira. Mintieron con Astillero. Han mentido con respecto a los trabajadores del INTI. Mintieron con los trabajadores de Río Turbio. Mintieron con respecto a que iban a reducir la pobreza y la pobreza creció en la Argentina. Mintieron diciendo que ellos iban a mantener una economía sustentable en la Argentina. La economía en la Argentina, los sueldos, los salarios de todo el movimiento obrero en la Argentina, lo está centrifugando la inflación, lo está centrifugando el alza de los precios y los tarifazos de luz y gas. Entonces, esto ha sido una gran mentira. Frente a ese escenario, bueno, no es casual que quieran intervenir la CTA para que no haya lucha. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir en la calle.